El Consejo Municipal de Pérez de León integró ya la comisión especial que trabaja en la negociación de los alquileres de los locales tanto del mercado municipal como terminal de autobuses para el próximo quinquenio. Ese es un tema que durante la administración anterior estuvo bastante cuestionado, pues la asociación de inquilinos estuvo en contra en primera instancia de los regidores quienes integraban esa comisión y de la forma en que se trató el tema. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que esperan que en esta ocasión el proceso se lleve de una manera pacífica, así lo recalcó durante la inauguración de la semana de rescate de valores patrios. Eso porque también hay un proceso legal de por medio, por decisiones en el pasado. Tal como va a ser la característica de esta administración va a ser de mucha conversación como lo hemos visto a nivel del Consejo Municipal donde pues en martes a martes hemos podido llegar a ser bien ejecutivos, bien concretos a las sesiones, a votar las cosas porque ya son cosas que han sido discutidas previamente con los señores regidores. Votaciones prácticamente el 99% han sido unánimes y yo creo que eso es importante, no obstante pues es un esfuerzo que tenemos que hacer toda la semana. Ya se tuvo una primera reunión y se espera continuar con el proceso, pues el aumento tiene que estar definido antes de que concluya este año. Bueno ya hubo una primera, en el caso de la comisión del mercado municipal ya hubo una primera sesión, ya hubo un primer acercamiento con los señores de la asociación de inquilinos en donde pues pudimos poner un poco el panorama actual en términos de en qué punto está, cómo está el estado de las sentencias, que sabemos que ahí se siguen corriendo y que muchos de los inquilinos siguen depositando sus alquileres directamente a la corte, directamente al Poder Judicial y luego se les trasladan a la municipalidad. Pero bueno, esperamos que ese sea uno de los muchos temas que tengamos que abordar en este cantón y que esperamos que se acuerde y se negocie de la mejor manera con el beneficio para las partes, porque eso es lo que queremos. Por otra parte, el jerarca municipal se refirió a los proyectos que actualmente se concretan en el lugar, como son la colocación del porcelanato en los pasillos de la terminal y el cambio de instalación eléctrica en los locales. Mucho por hacer, no obstante pues tienen recursos importantes que se están invirtiendo, son recursos productos de un crédito, ¿verdad? Este tipo de obras difícilmente los vamos a poder realizar con recursos propios municipales, así como muchos que vienen por parte de esta administración y que en su momento estaremos dando a conocer. No obstante, pues reconocer el esfuerzo a partir de la administración del mercado, don José Campos, en conjunto con la asociación de inquilinos. Sabemos que siempre van a haber algunas disconformidades con todos esos cambios, pero son producto también de en su momento las sentencias o las demandas que se nos han hecho a través del Ministerio de Salud. Sumado a ello, que pronto este será el primer mercado en el país que tendrá paneles solares. Que sabíamos que en su momento teníamos momentos más críticos, en especial en el tema eléctrico y algunos otros, y pues es parte del remoso que queremos hacer. Luego vamos con el tema de la cubierta de zinc, vamos con el tema de paneles solares, que va a ser el primer edificio municipal que cuente con este sistema, también poniéndonos a tono con lo que es las energías alternativas que tanto se habla y que a lo largo del tiempo se retribuye bastante de una forma muy favorable y en especial para el ambiente y para la facturación a nivel municipal. Con estos trabajos en la municipalidad esperan que en el lugar se reúna las condiciones necesarias de sanidad.